Sabina, pues preguntarte respecto a las acciones que está llevando la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el tema de esta contingencia sanitaria. Bueno, saludarles y desear que estén bien todos desde sus respectivos lugares en que nos están viendo y siguiendo esta transmisión. Decirles que el Organismo Defensor de Derechos Humanos mantiene la atención al público en general a través de todas las líneas telefónicas, tanto la de emergencia como las líneas ordinarias, pero también las vías de poder presentar las quejas por medio de nuestro portal electrónico. Y ello es con el fin de que puedan estar en contacto y en comunicación con el Organismo Defensor de Derechos Humanos por si necesitan presentar esta alguna queja. Sobre todo ahora dentro de este marco de esta contingencia que no es solo en el Estado de Colima, es mundial, es en todo el país. Y que requiere de que se tomen medidas para proteger uno de los derechos fundamentales como es la salud. Y que las formas que establecen las mismas leyes o el mismo marco constitucional implican tomar una serie de medidas para salvaguardar este derecho humano fundamental. Lo decíamos hace un momento, en ese sentido, sí, la propia constitución establece un procedimiento, un mecanismo que ya ha entrado en funcionamiento en otras épocas. Recorremos cuando la gripe aviar aquí surgió de México, por ahí en el 2009, que también se tuvo que reunir el Consejo Nacional de Salud para los efectos de que sean los peritos en epidemiología, los peritos en temas de salud, quienes primero dimensionen la gravedad de la emergencia. Y luego que en función de eso, hagan las recomendaciones que se tengan que seguir para los efectos de cuidar la salud de todos los mexicanos. En ese sentido, van pues desde las recomendaciones para este caso en particular del aislamiento social. Y que es con sustento a cómo han observado que ha ido evolucionando este virus y la forma en que se ha ido transmitiendo. Y cómo en otros países están en este momento pasando por una contingencia de salud vaya de dimensiones considerables. Y que precisamente recomiendan este aislamiento social para evitar que el virus se propague de una manera tan rápida y que haga colapsar los sistemas de salud. Por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos emitimos el primer momento reglas para que funcionen y operen por medio de un acuerdo al interior del organismo para que las tareas que tienen que ver con difusión, con capacitación y que implican la conglomeración de personas puedan ser suspendidas hasta en tanto transcurre este lapso de tiempo que han recomendado las autoridades sanitarias, que es hasta el próximo día 20 de abril. Pero a todas aquellas tareas que tienen que ver con casos urgentes en donde ciudadanos puedan estar siendo vulnerados en derechos fundamentales que impliquen el riesgo de perder la vida, que impliquen casos de tortura, casos de desaparición, incomunicación, casos graves de violación a sus derechos humanos, inclusive los que tienen que ver con la aplicación de estas reglas o normas en temas de salud y que no estén justificadas, pues pueda contar con la asistencia, la asesoría, el acompañamiento, pero sobre todo la protección de la Comisión de Derechos Humanos. Esas tareas se están llevando a cabo. Hemos establecido una guardia. En este momento nos encontramos laburando en el interior de la oficina, recibiendo todas estas comunicaciones que vía digital llegan hacia el organismo para darle su continuidad. Pero retomando el punto, esta restricción a garantías individuales, derechos humanos o derechos fundamentales que vienen acompañados de una declaratoria de emergencia como la que provoca esta emergencia de salud por el virus COVID-19, así conocido, requieren primero esta expresión de los expertos, los científicos en el área de salud, de epidemiología, y que eso ya sucedió, y que además la Organización Mundial de Salud ya ha emitido pronunciamientos, primero de que ya es una pandemia, es decir, ya ha rebasado fronteras de países y en esos países se están dando contagios en el interior de esos países y por ello implica la toma de otras medidas para evitar que si avanza tan velozmente esta contaminación de salud lleve al colapso de las instituciones de salud y se requiere cuidar eso. Por eso, la primera de las medidas es, y que se recomiendan, que las personas se queden en casa si no tienen ninguna otra actividad urgente que llevar a cabo. Pero aquí me gustaría aprovechar la oportunidad que nos estamos dirigiendo a todas y todos ustedes para hacer un llamado a todas las instituciones gubernamentales para que exista una estrategia también de apoyo a todas las familias mexicanas, a todas las familias colimenses, para los efectos de que puedan superar sus necesidades económicas más elementales, principalmente estas de alimentación. ¿Por qué? Porque las familias que dependen de un ingreso, que dependen de un ingreso de su salario cuando llevan a cabo una labor, llevan a cabo un trabajo, si se les suspenden esas actividades también se suspenden sus ingresos y por lo tanto vienen dificultades para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Pero hay otras más como los pagos de energía eléctrica, los pagos de agua potable, los pagos del mismo gas, etc. Y que el no estar realizando una actividad económica que le represente un ingreso pues trae afectaciones a su economía. Entonces, que exista un plan de contingencia para que se dé la atención a todas estas familias que van a quedar sin realizar una actividad económica o que cerraron los negocios en los que trabajaban las empresas y que, bueno, se pueda dar estos apoyos. Y el federal pueden diseñarse programas inclusive para que todos aquellos organismos operadores de agua potable que tienen problemas para pagar pues el recibo de la luz y que ha llegado a casos extremos de algunos municipios, en caso de Armería, aquí en Colima, de que por la falta del pago del recibo de energía eléctrica fueron cerrados, fueron, mejor dicho, suspendidos el suministro de energía eléctrica y por lo tanto los pozos, los motores de estos pozos que tenían que extraer agua pues estaban sin funcionar. Se requiere pues que haya una estrategia también desde nivel federal pero también estatal para apoyo a estas, a todos los ciudadanos que van a enfrentar o que ya están enfrentando pues esta problemática. Entonces, el llamado para todos ellos de que se realicen esas acciones porque si a estas familias que van a quedar sin trabajo ¿cómo van a salir adelante de sus necesidades? Gracias.